¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde está la mujer que soñé? Si le dijo que no volvería, el motivo yo no sé por qué Si le daba todo mi cariño, si le daba todo mi querer Solo vivo pensando en sus besos y la llevo clavada en mi piel Si hasta ayer yo era tan feliz Hasta ayer le di todo de mí Y yo ya no sé qué hacer Yo no sé cómo vivir sin ti ¿Por qué te llevaste mi corazón? Yo no hago más que pensar en tu amor Y solo dejaste mi gran dolor Y mucha tristeza en mi corazón Si la ves, dile que la amo Si la ves, dile que la extraño Que por favor, regrese a mi vida Porque sin su amor Yo me voy a morir Y desde Cuernavaca, Morelos También estamos cumbiando al mundo Que el corazón de México Los románticos de la cumbia solidera Porque te llevaste mi corazón Yo no hago más que pensar en tu amor Y solo dejaste mi corazón Y solo dejaste mi gran dolor Y mucha tristeza en mi corazón Si la ves, dile que la amo Si la ves, dile que la extraño Que por favor, regrese a mi vida Porque sin su amor, yo me voy a morir Que por favor, regrese a mi vida Y solo dejaste mi corazón Que por favor, regrese a mi vida Porque nunca chiste mi corazón De la muerte, dese que la extraño Que por favor, regrese a mi vida